En los últimos cinco días se presentaron siete casos de feminicidios en el país en los departamentos de Cochabamba, La Paz, Tarija y Oruro. En tres de los crímenes, los asesinos no fueron detenidos. Ya al parecer no es suficiente la normativa. Hay una sociedad violenta. Por deuda de pensiones, dos efectivos policiales del Batallón de Seguridad Física terminaron con la vida de Rigoberta Barrios, de 39 años de edad. El uniformado Rubén Márquez, expareja de la víctima, planeó el hecho. Uno tiene el grado de cabo y el otro grado de policía de base. La OXISA lo que pedía era el cumplimiento de estas obligaciones que le corresponden al progenitor. Comunican al personal que han encontrado una joven con las mismas características de la denuncia que había presentado por persona desaparecida. Se constituyen al lugar y pudieron verificar que se trataba de la joven que había presentado la denuncia. La señora tiene cuatro puñaladas en el abdomen que la ha encontrado encima de la cama, el cubito dorsal. Los extremos se dan al deceso de la señora Viviana. Se encuentran aparentemente en el estado de ebriedad. Mirá lo que has hecho, está grabado todo. Está grabado todo. ¡Ale, ahorita! ¡Tocala! ¡Mirá lo que le hizo! Que se haga justicia, joven, porque creo que nosotros como mujeres nos sentimos impotentes. O sea que por ser mujeres nos tienen que golpear. Bueno, el día de ayer, conjuntamente con la policía, tomamos conocimiento de que habría un cadáver de sexo femenino cerca de la comunidad de Sella. El Servicio Plurinacional de la Mujer tiene datos escalofiantes en torno a feminicidios, por lo que dicen es necesario incorporar mecanismos de prevención. Estamos desarrollando una estrategia para ponerla en consideración de gobernaciones, municipios, sociedad civil, ustedes como medios de comunicación para que se sumen más bien a decirle alto a la violencia. Dramático resumen de hechos de violencia, de feminicidios, pero esto no es otro país, es reportes de el nuestro, de nuestras ciudades, de nuestras mujeres, de nuestra gente. Realmente es lamentable. Está con nosotros la doctora Tania Sánchez, directora del Servicio Plurinacional de la Mujer. Bienvenida, un placer tenerla acá, directora. Qué lamentable con este tipo de noticias. Buenas noches, Priscila. Muy buenas noches a toda la audiencia. Y como tú dices, lamentable, ¿no? Desde el servicio y, bueno, varias autoridades en el país y varias instancias de sociedad civil y demás nos hemos pronunciado porque efectivamente alarman las cifras. Son 55 feminicidios registrados a la fecha. Esto según datos que hemos recopilado de la FELC-CB, también en términos de lo que ha salido en la prensa estas últimas semanas. Y lo que llama la atención y planteaba la nota es la violencia, la hazaña con la cual se están desarrollando estos feminicidios, pero además tan naturalizados. Los tenemos tan naturalizados en nuestro cotidiano, en el día y día, y es, bueno, una mujer más. Y no es así, ¿no? No es así, no se puede, no podemos dejar pasar una vida más, una muerta más, ¿no? En ese sentido creo que lo que ya desde varias instancias se plantea desarrollar acciones, medidas estratégicas, conjuntas. No se trata solamente de ver, de fortalecer nuestro sistema de justicia, que se está haciendo, se lo está haciendo. Te comentaba toda la estrategia que se está impulsando desde el Ministerio de Justicia para la implementación de la ley 1173, sino promover medidas integrales de prevención. Hoy la presidenta de la Cámara de Senadores expresaba su preocupación y decía, la ley no está cumpliendo su objetivo, algo estamos haciendo mal, porque además los casos suman y siguen, y cada vez son más crueles, brutales. El otro día veíamos el reporte, y era ayer justamente, de Abigail, su novio de 16 años, que además para mí es un niño, es un adolescente, que la mate con tanta hazaña, con 20 puñaladas, con golpes en la cabeza, con martillo. ¿Qué está pasando? O sea, no entiendo la brutalidad. Hoy dos policías mataron a una mujer, la metieron en un turrillo y la enterraron. Policías, quienes deberían protegernos, directora. Eso mismo, Priscila, creo que por un lado lo que decía la presidenta del Senado, se ha avanzado muchísimo en términos legislativos, está la ley 348, están las acciones que en estos últimos meses se ha planteado como prioridad de Estado, el Ministerio de Gobierno ha desarrollado todas las medidas, se están haciendo acciones para fortalecer, capacitar a nuestros funcionarios, las funcionarias, cómo mejoramos la respuesta desde el sistema de justicia. Y creo que, y lo que decía también Adriana, no es suficiente. O sea, hay una responsabilidad, una corresponsabilidad de parte de las instancias que hacen a la ruta de atención y sanción de la violencia en contra de las mujeres, pero nos está faltando fortalecer, articular, visibilizar de mejor forma las acciones que hacen a la prevención. No podemos, lo que tú decías, estar tranquilos que un niño de 16 años tenga en su mente que es natural o que lo llevó a cometer este feminicidio. El esposo que mata también a su compañero en Oruro con cuatro puñaladas y después él se suicida y deja que es por celos. Hay una respuesta, lo que mencionaba esta mañana, hay una resistencia de parte de nuestra sociedad, no solamente acá, en todo el mundo que se ha visto, hay un sistema patriarcal que determina y que le ha dado y aquí ha diferenciado y ha fortalecido esta mirada de que yo tengo el poder, tengo el poder sobre la vida de la otra. Y lamentablemente son nuestros compañeros que desde niños están condicionados por la casa, la escuela, los medios de comunicación, la música, que hace no mucho hablábamos, por ejemplo, de expresiones culturales que discriminan, que promueven más bien la violencia y es ahí creo que donde hay que sumar esfuerzos. Sumar esfuerzos desde el sistema educativo, las distintas formas también de nuestra educación informal, pero también desarrollar acciones conjuntas desde sociedad civil, con medios de comunicación, cómo complementamos esto y llegamos a todo el país. Bueno, algo que también veía en las redes sociales respecto a los feminicidios y era la diputada Valeria Silva y otras activistas que también comentaban y decían, si antes los medios no coadyuvaban cuando se tenían esta obligatoriedad de la publicidad, sobre todo en temas de derechos de mujeres y de niños, ¿qué va a suceder ahora? ¿Cómo ve usted el hecho de que ahora los medios no estén obligados a promover el tema de la ley 348, entre otros? Ay, Priscila, te voy a rebotar la pregunta. Yo creo que, y lo que decía ya el ministro de Comunicación, efectivamente ha habido una norma durante 10 años que planteaba que los medios de comunicación debían un cierto tipo de minutos, horas, etcétera, hacer publicidad en función de la legislación. Si bien ahora en este proceso que los mismos medios han solicitado disminuir aquello, nosotras también planteábamos el que hay temas en los que se ha avanzado y que entendemos que hay una presión también para los medios, pero el tema de la violencia en contra de las mujeres, niños, niñas, los temas de trata, por ejemplo, son temas constantes. Si los medios nos decían, son constantes y lo vamos a seguir haciendo y no necesitamos ya una norma que nos diga, lo tienen que hacer obligadamente, porque muchos nos mencionaban y lo planteaban también, desarrollan o incluso hacen unas transmisiones más allá de lo que determina la norma. Entiendo yo, Priscila, por ejemplo, el programa tuyo, el mismo canal, que no porque la ley no esté, van a dejar de hacer más que publicidad, concientización, porque efectivamente este no es un problema privado, es una problemática social y ahí el que hay medidas de acción positiva que se desarrollan para plantear el avance de algunos temas y creo que en ese sentido va el que nosotros estamos seguras y los vamos a convocar, las vamos a convocar a todos nuestros medios de comunicación para que se sumen y desarrollemos acciones, más bien muchísimo más conjuntas estratégicas para que puedan abrir los medios voluntariamente, sus espacios, tanto a instancias de sociedad civil, a las organizaciones y al mismo Estado para articular acciones conjuntas. Y yo creo que este tipo de entrevistas, eso es lo que buscan, no solamente hablar de cifras, de la crueldad, sino de crear conciencia, de tratar de buscar qué está pasando en la sociedad, buscar una solución tal vez o tratar de identificar dónde está el problema. Si está en nosotros, si está en casa, si está en los valores de la escuela, si está en la falta de protección a nuestros niños, yo creo que estos temas van a estar planteados desde los medios de comunicación de una manera más dinámica, de una manera más didáctica, que no solo tengamos que poner la ley 348, dice tal cosa y se acabó. Mucha gente ni entendía que era la ley 348 y la veía en la tele y la pasaba. No, ahora queremos plantear otro tipo de dinámica para, como medios de comunicación, hacer nuestro trabajo. Porque nuestro trabajo es educar, nuestro trabajo es crear conciencia y nuestro trabajo es cuidar los derechos de los niños y de estas mujeres que son víctimas de violencia. Así que arduo el trabajo que se tiene que hacer, pero yo creo que estamos tocando fondo con el tema de los feminicidios. O sea, ya estamos con cifras muy alarmantes. Sí, y en ese sentido, Priscila, comentarte desde el Servicio Plurinacional de la Mujer, conjuntamente con el Ministerio de Justicia y distintas instancias, toda nuestra voluntad, estamos desarrollando una propuesta para ponerla en consideración del Gabinete de Ministras y Ministras, que además está presidido por el presidente de nuestro Estado con una serie de propuestas que puedan, más allá de imponer lo que tú decías, desarrollemos conjuntamente medidas integrales y estructurales, medidas de corto, mediano y largo plazo. Hemos visto, y lo que tú decías muestra clara, es que 10 años de difusión de la ley y la difusión de la ley también genera una contrarrespuesta, que es creo lo que estamos planteando y lo que se está viendo ahora en nuestro cotidiano, pero no nos podemos quedar cruzados de brazos, tenemos que seguir avanzando y bueno, esperamos hasta fin de mes tener noticias para plantear un pacto, una acción conjunta, donde municipios, gobernaciones, medios de comunicación, sociedad civil y las instancias del Estado, pero además, otra vez, las organizaciones y sociedad civil, todos y todas, tenemos protagonismo en este tema y hay que decirle basta. ¿Se plantea en muchas oportunidades que se pueda declarar emergencia, alerta por los casos de feminicidios? ¿Ya corresponde, se va a plantear? Estamos analizando la norma por los temas y demás, hay que ver cuáles las salidas, cuáles las medidas, otra vez recalco, hay una serie de propuestas que estamos tomando en cuenta para ponerlas a disposición del gabinete y de varias otras instancias y veamos cuál es la mejor solución. Gracias, directora, por haber estado con nosotros. Esperemos que en la siguiente entrevista tengamos cosas más gratas que anunciar. Ojalá, Priscila, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Ricardo, contigo. 11 de la noche con 12 minutos. Atención a lo siguiente, porque Almanza es símbolo de estilo, de moda, de esfuerzo y dedicación, de años de experiencia y destreza en la confección. Todo esto ha hecho que nos enfoquemos en entregar a cada uno.